Oye, y también qué gusto que estés protagonizando ya una película al lado de Brad Pitt y Margot Robbie, ¿qué se siente? Ay, pues es como la película misma, es una montaña rusa de emociones, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Que la primera vez que visitaste el set, pues también fue tu primer día en un set de Hollywood, ¿cómo fue eso? Eso fue muy divertido, fue increíble, o sea, es el día que grabamos la escena de la primera vez que Manuel, mi personaje en la película, entra a este set gigante, lleno de extras, de actores, con superestrellas, este... Y a mí me estaba pasando exactamente lo mismo, yo era la primera vez que yo iba en un set, o sea, o estaba en un set donde había más de mil personas, creo que dos mil personas, una locura de gente, una locura de aparatos, de grúas, de cámaras, y al mismo tiempo, pues, estar tomando lunch así con Brad Pitt y con, o sea, era verdaderamente una metaficción. Manuel y yo estábamos todo el tiempo como... Muy, muy enumerados. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.